Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es este, Voces de Chernobyl de Svelatna Aliekevich Fue premio Nobel de Literatura de 2015, es de la editorial de bolsillo, tiene 406 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, Chernobyl 1986, cierre las ventanillas y acuéstate, hay un incendio en la central, vendré pronto Esto fue lo último que un joven bombero dijo a su esposa antes de acudir a la guarda de la explosión No regresó y en cierto modo ya no volvió a verle, pues en el hospital su marido dejó de ser su marido Todavía hoy ella se pregunta si su historia trata sobre el amor o la muerte Voces de Chernobyl está planteado como si fuera una tragedia griega Con coros y unos héroes marcados por un destino fatal, cuyas voces fueron silenciadas durante muchos años por el antiguo Augusto Pero a diferencia de una tragedia griega no hubo posibilidad de catarsis Bueno, a mi es un libro que tarda poco en leerlo, apenas 4 o 5 días Me ha gustado bastante, lo único que pasa es que se centra muchísimo en todas las personas que fueron hasta allí después del accidente Es decir, las personas que ayudaron a limpiarlo todo, los soldados, los médicos y todo lo que fueron hasta allí Y también se centra mucho en las familias de los que se vieron afectados por ello Y desde mi punto de vista también tendrían que haber comentado un poquito de lo que es la actualidad de Chernobyl No solo de todo lo que pasó en su época y de lo que les trajo Sino de Chernobyl como hasta ahora, Pripyat como hasta ahora, como hasta toda la zona ahora Quizás se centra un poquito demasiado en lo que es el sufrimiento Que vale, sí, ha sido una cosa que se ha sufrido muchísimo Pero me gustaría que se hubiera visto más desde un poco de vista Desde un punto de vista de la actualidad, no tanto de lo que pasó en esa época Y bueno, hasta aquí la review Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias por ver el video!